Esa vez Te viste otra vez Esa vez Ha pasado tanto el tiempo No recuerdo bien Esa vez Una lágrima en tus ojos Comenzó a crecer Y yo la vi caer Y pues a lágrima suspiró Y mis palabras fueron cuchillos Y pues a vez cuando pude ver El gran amor de aquella mujer De esa mujer Y pues a lágrima suspiró Y mis palabras fueron cuchillos Y pues a vez cuando pude ver El gran amor de aquella mujer A quien le dije No puede ser No puede ser No puede ser Levantamos la palma, ven arriba Vamos, vamos, vamos En el prado y en el mar Debes de quererme mucho más Amame Bajo el sol y por la sombra Son tus besos que me nombran así Llámame otra vez Tus palabras valen más Me acaricia siempre como imagina Acariciame Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras Cuando quieras Donde quieras Me necesito que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras Donde quieras Tú sabes que yo te diré Pierde 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 ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! Llegaste a mi vida Como una tormenta en el mar Llenando de fuego y pasión Llegaste al espacio en mi cuerpo Diste mi rayo de luz Que me alumbró el camino Una nueva sensación Sentirte solamente mía Bromas que juré Que jamás volvería yo a amar Con suaves caricias Lograste bajar mis defensas No me pude imaginar Que tu sonrisa ingenua Eras una fiera sin disfraz Que hizo de mi sorpresa Y ahora te vas Con mi cariño Tú estás Con mi corazón como equipaje Donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras Como han sido toda mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas ¡Sí! ¡Ale más! ¡Ale Lauchi! ¡Ale Gran! ¡Ale Guiti Villagra! ¡La gente de Morteros! ¡Ey! ¡Cómo! Y escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz No soy feliz Sin ti Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo No Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Y siempre tú Y siempre tú No No Y pienso en ti Mi fórmula de amor Mi fórmula de amor Y pienso en ti Y siempre la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo 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 Porque te amo De mi Que diga que siento Que diga quien soy Y cuando te amo Feliz Que fueran las caricias Que yo quisiera darte Que fueran las palabras Que mando a decirte Que más o menos sonaría así No existe nada que me dé ni la mitad De todo lo que tú me das cuando descubres mi mirada No cambiaría ni lo con tu sonrisa Por todo el mundo, por nada, de nada Que ya es todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada, de nada No cambiaría ni lo con tu sonrisa Por todo el mundo, por nada, de nada Que ya es todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada, de nada Vamos la palma, vamos la palma Levante, 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 levante Para que cada latino tuyo se escuche en mi corazón Para sentirte cerca, muy cerca Esperaré aquí con paciencia Para beberte si estoy sediento Para estar solos Para sentirte dueña de todo lo que he sido hasta hoy Para sentirte dueña de todo lo que he sido hasta hoy Para que huile este cuarto a rosas Para sentir que toca el cielo Cuando contigo estoy Pero hazme el amor sin darme cuenta En el lugar que nos tengo, venga Bueno, monos, el niño de tu boca En cada minuto, todas mis horas Hazme el amor sin darme cuenta En la ciudad, entre las edad Has que estallar mi cabeza hueca Hazme a dormir, bendigo de tristeza Pero hazlo Hazme el amor ¡Arriba esa palma! ¡Tu amor! ¡Me duele! ¡Acá me duele! Sé que no puedo ocuparte en un lugar Que no ocurre tu vida Te tiene como yo te tenía Él se llevó Tu amor, tu compañía No te preocupes por mí Yo sé disimularlo muy bien Se acerca la hora de verte con él Arréglate Y vete tranquila Estás hermosa Con el vestido que yo te regalé Sé que ahora lucirás con él No digo nada ¿Qué? Pero duele Ustedes saben ¿Qué? Duele Tu amor me duele Porque te encuentras con él Te amas con él No puedo evitarlo Me hace daño Duele Tu amor me duele Porque te mueres por él Y sueñas con él Aunque vives conmigo Y mientras tanto Yo estoy tan solo pensando en ti Pensando en las cosas que hará contigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo duele! ¡Vamos, vamos! Ella mintió Ella dijo que me amaba No era verdad Ella mintió No me amaba Y nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió Ella mintió Era un juego y nada más Era solo un jugo cruel de su vanidad Ella mintió Con el corazón destrozado Un horror provocado Y tan despreciado Quisiera morirme Mentiras Todo era mentira Palabras al viento Y amor de un capricho Que niño sería Ella mintió Ella dijo que me amaba No era verdad Ella mintió No me amaba Nunca me amó Y dijo que le adorara Ella mintió Ella mintió Era un juego y nada más Era solo un jugo cruel de su vanidad Ella mintió De todo el amor que curaba Jamás hubo nada Yo fui simplemente uno más que era mala Mentiras Todo era mentira Le sobran las huellas De falsas carillas Que me estremecían ¡Vamos con palma! ¡Vamos con palma! ¡Vamos! 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 ¡Rica! ¡Sí que sí! ¡Vamos! ¡Vamos de ampura! ¡Cien por ciento! ¡Tuda menos! ¡La cuatro! ¡Abre esa palma! ¡Esa palma! Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa ¡Saltando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuanto gusto! ¡Ven y baila que esto es bueno! ¡Cuanto gusto! ¡Yo te traigo trula! ¡Y es pa' bailar! ¡Cuanto gusto! ¡Ven y baila que esto es bueno! ¡Cuanto gusto! ¡Yo te traigo trula! ¡Y es pa' bailar! ¡Vamos! ¡Mamá mía! ¡Me soy un cariñito para el alma mía! ¡Mamá mía! ¡Me soy un cariñito para el alma mía! ¡Ven y calzales, ven sus diámenes! ¡Ven y sus! ¡Ven! ¡Ven y calzales! Cada esclavo a tus ojos es mi penitencia Con esa mirada dulce vaca es mis defensas Quieres lo que yo quiero corriendo en tu cuerpo Fuerza de tempestad que me tiene insistiendo ¡Y te besame! ¡Y te besame! Imagino tantas cosas y es que me gustas de más Para que te quieras tú Para que te quieras yo Con esa mirada mía es que paso soñado Para que te quieras tú Para que te quieras yo Con esa mirada mía es que paso soñado ¡Mamá mía! Un beso y un cariñito para el alma mía ¡Mamá mía! Un beso y un cariñito para el alma mía ¡Cachioche! ¡Ejo! ¡Riva! ¡Ven y calzales! ¡Ven y calzales! ¡Ven y calzales! ¡Sí! ¡Se fue! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eh! ¡Vamos los intrusos! ¡Cachones! Cada vez que estás conmigo me quieres provocar Esa forma en que me miras me quieres alterar Cada vez que estás conmigo me quieres provocar Esa forma en que me miras me quieres alterar ¡Ay! ¡Ay! Pero haces de mí lo que tú quieres Me tienes de esmerar Me faltan con los pies que me vienes a buscar Cada vez que yo te veo el corazón me da casi ¡Eh! ¡Eh! Sin ti me muero Si tú me dejas Sin ti me muero Seguir cubriendo Sin ti me muero No te molestas Sin ti me muero ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 olvidarlo, me fui desangrando al verme marchar, estaba en pedazos muriendo despacio y ahora tú vuelves jurando cambiar, el tiempo despacio borró mis heridas y fui descubriendo mi propia verdad, tu sueño en mis brazos y en compañía de un amor sincero de tu novedad, así es la vida, como cambio y te da la suerte, di mi mina por tenerte y hoy tú quieres regresar, así es la vida, unos ganan y otros pierden, yo perdí el mío al quererte y hoy tú quieres mucho más así es la vida, como cambio y te da la suerte, di mi mina por tenerte y hoy tú quieres regresar, así es la vida, unos ganan y otros pierden, yo perdí el mío al quererte y hoy tú quieres mucho más y estaba perdido, buscando un amor que no apareció así es la vida, como cambio y te da la suerte, di mi mina por tenerte y hoy tú quieres regresar, así es la vida, unos ganan y otros pierden, yo perdí el mío al quererte y hoy tú quieres mucho más así es la vida, como cambio y te da la suerte, di mi mina por tenerte y hoy tú quieres regresar, así es la vida, unos ganan y otros pierden, yo perdí el mío al quererte y hoy tú quieres mucho más hay un sorbo de tus besos en el vino que me embriaga hay un sorbo de tu aliento, cuando escucho tus palabras, hay un poco de esperanza, cuando dices que me amas, pero se me quiebra el alma, cuando sé que tú me engañas o me llenas hasta el cielo, al sentirme entre tus brazos y mañana hasta el infierno, al saberte en otros lados tú me tomas y me dejas, soy juguete de tu engaño, pero sigo prisionero de este amor que me hace daño se larga las noches sin ti, son tristes los días sin ti, no encuentro la calma sin ti, no ves agonía sin ti hoy me entregas tu calor, después tu engaño, soy esclavo de este amor que me hace daño Márchate, no jamás regreses a mi lado, encárgate, no quiero verte en otros brazos de esta vez pero que es la última vez, que te burlas y no te arrepientes de tus pecados ven con él, y quizás tus labios te hagan sentir más mujer, danos sus caricias, borren la pasión de él el amor que se los duele, te deseo todo lo mejor por lo que pasamos ay, para qué, regresaste para qué, desagradecida porque ahora lo estás pagando ay, para qué, regresaste para qué, desagradecida no hicieras de lo que te he dado, lo que yo te he dado eres una desagradecida por no dejar de querer, desagradecida por ser tan mala mujer desagradecida por no dejar de querer, desagradecida por ser tan mala mujer Arriba, 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 que sigue los cachivaches a las mías un, dos, chupa, 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 un, dos, chupa, cabra un, dos, chupa, chupa, un, dos, chupa, cabra ella nunca me quiso como tú y no me dio cariño como tú No pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que les amo tu amor o tu pasión Entregándome lo que ella me devuelve Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reír y ser de mi amor Como tú, como tú Si me preguntan por ti Nunca temas por ella, no, 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 no ¡Que no te salen de tu boca! 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 Jamás, 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 jamás No lo conseguirás, esta vez no podrás No lo vas a saber, si aún te llevas en el alma ¡Qué! ¡Arriba esa palma! La banda de los choridos y cansares ¡Mueve los de ley! ¡Qué hace que me la prestes una noche que la lleve A pasear en mi coche, que vayamos un rato Al cine o al teatro, dime qué pasa Si solo como amigos andamos de la mano ¡Hey! ¿Qué pasa? Que me tome un vestido y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué pasa si tú eres buena mujer Y tú solo su amante ¡A ver, a ver, a ver! Yo no soy ese lobo, no, no Yo no voy a destinar sus carnes Y yo no soy ese lobo, no, no, no Yo no soy ese lobo, no, no Yo no voy a robarte la Mira, yo no voy a devorarla No debes de usurparte ¡Arriba esa palma! ¡Sí! Yo no voy a perder la piel de león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces sueles llorar Cuando el amor le hace daño Amada mía Tu luna fría me está matando Amada mía Mientras te veo Estoy llorando Te gasto la vuelta y te vas Yo voy quedándome atrás Con tu recuerdo colgado Eso no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho abierto No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor morir Me suplicar No voy a volver a llorar Eh Y si Cavito